La regidora de Liberación Nacional, doña Mirna Muñoz Fallas, llamó a dejar las banderas de lado en el año que comienza y fue el inicio de varios discursos de los diferentes representantes de los partidos políticos en el Consejo Municipal de Pérez Celedón, discursos que dejaron ver diferencias con los verdiblancos. Eliminemos el constante ataque y provocación partidista, ya notable por la ciudadanía que disciplinadamente nos sigue martes a martes en los medios televisivos y en las redes sociales. Que sea el manejo de argumentos lo que sustente nuestras posiciones. Y es que en Liberación Nacional defienden sus posiciones a la hora de votar. Hemos hecho las cosas de manera que cuando votamos positivamente es porque estamos bien seguros de que nuestro voto responsable debe ser sí. Y cuando hemos votado no es porque también estamos seguros de que no corresponde votar algo que no se está haciendo bien. Bien, esta Administración Municipal ha hecho un esfuerzo muy importante por llevar adelante su plan de trabajo como lo planteó. Sin embargo, hay cosas que se deben de mejorar, que se pueden mejorar, señor Alcalde. Hay cosas que podemos hacerlas diferente, hay cosas que podemos cambiar para que este queridísimo cantón de Pérez Celedón vaya por el camino que todos queremos. Rafael Ángel Calderón recalcó que quedaron temas pendientes durante este año. ¿Está pendiente lo de la basura también? Problemas con la basura, el relleno sanitario que en campaña se ofreció y que también de hace muchos años estamos careciendo de un relleno sanitario que realmente cumpla con las expectativas del cantón de Pérez Celedón. Bueno, habría que negociar a ver si podemos hacer un relleno regional, que yo creo que es un relleno regional entre las seis municipalidades del sur. Estamos pendientes todavía con el estudio para el ordenamiento vial de la ciudad de San Isidro. El recarpeteo de los cuadrantes de algunos distritos que aún faltan. La programación también de la maquinaria en algunos distritos, para mencionar entre ellos Cajón, General Viejo, Río Nuevo, donde no ha llegado la maquinaria, no se ha cumplido aún con la programación. El regidor Rafael Herrera no se quedó callado después de las intervenciones de los liberacionistas. Que parte, parte de la fracción del Partido de Liberación Nacional se ha salido de esa camiseta y ha estado trabajando por una bandera. Con sus discursos y con sus actuar. Que faltan muchas cosas en el cantón por hacer, claro que faltan, y es historia. Yo lo dije hoy hace ocho, Arizona, el relleno, todo es historia. Si tuviéramos una varita mágica para darle solución a los problemas, uff, yo la tendría. Pero no puedo dejar de ver la hoja blanca y ya dejar de estar viendo el punto negro. Pero también lo entiendo, ¿por qué? Porque es parte del control. Pero cuando ese control político trata de hacernos ver a nosotros como malos, yo tengo que decir que no. Y también defendió su posición a la hora de votar. Que somos nosotros los malos, que no estamos haciendo bien las cosas. Que aprobamos, que levantamos la mano aquí para que ellos ejecuten. No, yo voto con responsabilidad y con transparencia. Totalmente. Y seguiré votando con responsabilidad y transparencia. No me vengan aquí a decir que nosotros somos malos porque votamos. Algún proyecto. Porque no están de acuerdo algunas otras personas. Entonces, control político, pero hagámoslo, hagámoslo con argumentos entonces. Si quieren argumentos, pues lo tendrán. Si quieren ataques, yo espero que no responder con ataques. Pero no podemos hacer silencio. El regidor del Partido Acción Ciudadana, Antonio Mora, también dejó entrever que algo no está bien. Cuando uno escucha las palabras de la compañera Doña Mirna, siente en el fondo como que hay algo que no está bien. Y yo creo que, no sé, no sé al final qué es lo que se quiere con esto. Porque si alguien tiene que estar resentido y no lo estamos, somos nosotros cuando en un principio dijeron, firmamos un convenio entre ustedes dos fracciones y ustedes chiquillos que dicen calladitos. El año 2017 puede ser caliente en el seno del Consejo Municipal.